¡Suscríbete! Es que a su gatita asustó A nadie quería dañar Solo a los ratones atrapar Ding dong suena En el agua juega ¿Quién la lanzó? El niño Johnny John ¿Quién la liberó? El niño Tommy Tom ¡Qué niño tan bueno es él! Que a su gatita dio a beber Y como Johnny la asustó A los ratones no molestó